TENCIÓN EN ISRAEL TRAS ASESINATO DE PALESTINO Suecia reconoce a Palestina como Estado 150 iraquíes ejecutados por el Estado Islámico Grave sequía afecta a Sao Pablo en Brasil Manifestantes intentan tomar casa de gobierno en México Rusia y Ucrania alcanzan acuerdo de gas Asciende a 100 números de muertos por derrumbe Economía de Estados Unidos sigue creciendo pero a menor ritmo Heroico rescate de conductor en inundación en China Una mujer ciega recupera visión tras golpearse la cabeza Andy Murray y Roger Federer avanzan en el Masters 1000 de París Crisis en la Fórmula 1 Dos equipos se retiran antes del final de la temporada Campaña publicitaria pone a Victoria's Secret en problemas Actores de Juego de Tronos se convierten en los mejor pagos de la televisión Buenas tardes, bienvenidos a CMI Mundo La tensión aumenta en Israel luego de que la policía del país dio muerte a un joven palestino sospechoso de atentar contra la vida de un rabino El hecho ha llamado la atención del mundo pues se teme que estalle una nueva situación de guerra Los enfrentamientos entre la policía israelí y un grupo de palestinos estallaron luego de que los oficiales asesinaran a un joven palestino Que se resistió a ser arrestado tras resultar sospechoso de un atentado que recibió el líder religioso de ultraderecha Yehuda Glick De acuerdo con las autoridades, Mutanas y Hassi, de 32 años, le disparó al rabino cuando éste salía de una conferencia La policía buscó al joven durante toda la noche y al llegar a su casa en el barrio Abutor, en el oriente de Jerusalén Hassi abrió fuego contra los agentes y ellos respondieron hiriéndolo de muerte Las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron al padre y al hermano del joven para llevarlos a interrogatorio y clausuraron la explanada de las mezquitas, el lugar más sagrado del judaísmo en el mundo Las medidas fueron fuertemente criticadas por los palestinos Por su parte, el primer ministro israelí aseguró que el atentado contra el líder religioso debe ser condenado por la comunidad internacional y agregó que es deber de Israel proteger a todos sus ciudadanos Debido al cierre de los lugares de rezo, decenas de activistas de derecha intentaron tomarse la mezquita de Al-Aqsa El cierre de la explanada de las mezquitas es una decisión sin precedentes desde la guerra de los seis días de 1967 Sin embargo, fuentes oficiales han asegurado que si no se presenta ningún inconveniente durante la noche el lugar será abierto mañana para el tradicional rezo del viernes, pero únicamente se permitirá la entrada a los mayores de 50 años Y entre tanto, Suecia se convirtió hoy en el primer país que es miembro de la Unión Europea que reconoce a Palestina como un estado independiente Según el gobierno de Estocolmo, esta decisión favorece a que las partes retomen las negociaciones de paz Como era de esperarse, Israel rechazó la declaración El anuncio lo hizo la canciller Margot Wallström que afirmó que hoy en día los palestinos solo tienen la opción de aguantar la actual situación o recurrir a la violencia Wallström también dijo que este anuncio se hace dentro de la legalidad El primer ministro sueco, Stefan Löfven, anticipó este anuncio a comienzos de mes en su discurso inaugural al frente del país que gobierna en minoría Según su canciller, ahora que ya tomaron la decisión esperan que más países le sigan Además Suecia va a destinar 161 millones de euros para fortalecer la creación de un estado palestino Actualmente el territorio palestino se encuentra dividido en Cisjordania donde Israel va a instalar mil nuevos asentamientos y la franja de Gaza que viene de una guerra Su órgano de gobierno es la Autoridad Nacional Palestina que aplaudió la decisión de Suecia Por su parte el gobierno israelí presidido por el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que este anuncio es desafortunado y que Suecia no entiende la situación en Medio Oriente Según el país nórdico, 134 países reconocen a Palestina como estado El autoproclamado estado islámico cometió una nueva masacre 150 hombres fueron ejecutados en la localidad de Hit, en el centro de Irak Fuentes iraquíes aseguraron que los yihadistas del autodenominado estado islámico ataron de manos y vendaron a 150 oficiales de las fuerzas de seguridad y miembros del clan tribal Al-Gunam en un mercado de la ciudad de Hit, en la provincia de Al-Ambar Los hechos se presentaron un día después de que los radicales asesinaron en el mismo lugar y de la misma forma a 40 iraquíes Haidar al-Abadi, primer ministro del país, condenó las masacres y aseguró que con ellas los yihadistas muestran que no tienen respeto por los civiles iraquíes De la misma forma, pidió a las fuerzas armadas que realicen sus mayores esfuerzos para perseguir a los islamistas y aplicarles un castigo justo De acuerdo con la misión de Naciones Unidas en Irak, al menos 1.300 iraquíes murieron y otros 2.100 resultaron heridos, entre civiles y uniformados en actos de terrorismo y violencia en el este de Irak, desde el mes de septiembre El primer grupo de combatientes kurdos iraquíes llegó a la ciudad de Kobani, en el norte de Siria los soldados transportaron armamento pesado e iniciaron una fase de acople con las milicias kurdas en ese país 250 hombres atravesaron la frontera turco-siria en grupos día 10 ante la amenaza del autoproclamado Estado Islámico que intentó tomar el paso fronterizo en horas de la noche El gobierno australiano aprobó varias leyes para prevenir que más ciudadanos de ese país se unan a los yihadistas que luchan en Irak y Siria Según los datos recolectados, aproximadamente 170 australianos hacen parte de esos grupos radicales En conformidad con la petición que Naciones Unidas realizó durante la última Asamblea General el Ejecutivo de Australia aprobó un paquete de medidas que buscan frenar la salida de ciudadanos australianos para unirse a grupos radicales en Siria e Irak La denominada ley contra los combatientes extranjeros facilita al gobierno de Canberra la cancelación de pasaportes y otorga un poder más amplio a las agencias de seguridad para detener y acusar a los australianos que viajen sin una razón válida a áreas como Siria e Irak El Ministerio de Comunicaciones de Australia presentó un proyecto de ley que de ser aprobado obligaría a las empresas de telecomunicaciones a almacenar información sobre llamadas y uso de internet de sus usuarios durante dos años para permitir el acceso de las agencias de inteligencia Los datos del gobierno revelan que actualmente 70 de sus ciudadanos luchan en Medio Oriente en las filas del Estado Islámico y otros 100 australianos trabajan activamente dentro del país en labores de reclutamiento y apoyo logístico Y dejamos a Australia y nos vamos a África Burkina Faso se encuentra bajo estado de sitio después de que miles de personas se levantaran contra el gobierno y tomaran la sede del Parlamento Los manifestantes impidieron que el Congreso votara una modificación a la Constitución que iba a permitir una nueva reelección del actual presidente que se encuentra en el poder desde 1987 Así quedó el Parlamento de Burkina Faso Es el resultado de un día de caos y violencia en las calles de Ouagadougou, la capital del país Miles de personas se lanzaron a las calles arrojando objetos, quemando neumáticos y asaltando el Congreso Se niegan a que la Cámara vote una nueva reforma constitucional para permitir la que sería La quinta legislatura del presidente Bles Kompahogé Este hombre de 63 años llegó al poder en 1987 tras un golpe militar Y hoy el pueblo le ha dicho que es suficiente Por su parte, el mandatario envió un mensaje de tranquilidad a través de un tuit Queridos compatriotas burkineses, lanzó un llamado a la calma y la serenidad Calma y serenidad es precisamente lo que no ha habido en este día Donde los manifestantes incluso intentaron llegar al Palacio Presidencial Pero fueron dispersados En vez de eso, se tomaron la televisión estatal que suspendió su emisión El gobierno está dispuesto a reunirse con la oposición Mientras se desconoce qué implica exactamente el estado de sitio que declaró el presidente y su duración Hay preocupación en el estado brasileño de Sao Paulo por la sequía de los últimos meses Considerada como la peor de los últimos 80 años En la ciudad, la emergencia es tal que advierten que el agua podría acabarse en noviembre Este es el desolador panorama en la ciudad de Sao Paulo Una de las más ricas de Brasil y de toda América del Sur Por cuenta de la sequía en todo el año Pero que se ha agravado en los últimos meses Los principales embalses que abastecen a la ciudad están completamente secos Por lo que las autoridades han advertido que solo tienen agua para dos semanas de suministro La crisis se extiende Pues por lo menos 14 millones de habitantes de los 44 millones que viven en el estado de Sao Paulo Se han visto afectados por la escasez Aquellos con suerte han contado con camiones de agua Es súper difícil ¿Cuánto estado cobra de impuesto de agua? Cero ¿Cuánto estado cobra de impuesto de agua? Cero Aún cuando vuelva la lluvia, los expertos advierten que los problemas de abastecimiento de agua Se mantendrán al menos por cuatro años más El tiempo estimado que tardará el sistema para volver a su nivel normal Y también en América Latina, decenas de manifestantes protagonizaron disturbios En las inmediaciones de la residencia del gobernador del estado de Guerrero en México Por la falta de celeridad en la búsqueda del grupo de 43 estudiantes Que desaparecieron en extrañas circunstancias ya hace más de un mes Más de 50 miembros del conglomerado de maestros y educadores del estado de Guerrero Armados con palos, piedras y bombas incendiarias Derribaron la puerta de acceso a la casa del gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Para exigir su renuncia inmediata y el hallazgo de los estudiantes desaparecidos Al lugar acudieron más de un centenar de miembros del escuadrón especial de policía Que con gases lacrimógenos y bombas de aturdimiento Intentaron dispersar a los profesores que se negaron a abandonar la zona Los manifestantes mostraron su inconformidad con el gobierno por la poca acción Para dar con el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre Las personas que los rataron tienen nombre Y desgraciadamente tenían un uniforme que pertenecía a un cuerpo policíaco dependiente de su gobierno Al mismo tiempo en Ciudad de México los familiares de los desaparecidos Le manifestaron por primera vez su malestar al presidente Enrique Peña Nieto Por la poca acción del gobierno para dar con el paradero de sus familiares Les estamos exigiendo que ya no los busquen en fosas Que ya no los busquen en basureros Porque nosotros estamos seguros que están vivos Peña Nieto ratificó su compromiso como presidente de la República de México E indicó que no descansará hasta hallar a los desaparecidos El gobierno les acompaña, se solidariza con ellos Asume por igual la indignación y consternación que estos hechos No solo han causado en ellos como familias El gobierno ha desplegado un esquema de búsqueda compuesto por 10 mil efectivos En más de 100 zonas en diferentes estados En donde según testimonios entregados por los cuatro capturados del cartel Guerreros Unidos Responsable de la desaparición podrían encontrarse los estudiantes Tras intensas negociaciones, Rusia, Ucrania y la Unión Europea Acordaron solucionar la crisis del gas y asegurar el suministro Durante el invierno para los ucranianos El gobierno de Ucrania se comprometió a pagar a la empresa rusa Gazprom La deuda que mantiene de 3.100 millones de dólares por el gas ya suministrado Además de esto también existe un acuerdo para que a partir de ahora El precio de importación del gas baje hasta los 385 dólares por cada mil metros cúbicos Frente a los 485 dólares actuales Y para que cualquier nuevo encargo de combustible a Moscú Solo se entregue si se realiza un pago mensual por adelantado Entretanto el ejército de Ucrania reportó nuevos combates en el este del país con los rebeldes prorrusos Precisamente la organización del tratado del Atlántico Norte, OTAN Hizo un llamado para que las tropas rusas se retiren de la frontera con Ucrania Y así garantizar el acto del fuego También advirtió que el organismo se encuentra atento Ante la inusual actividad aérea de Rusia en Europa Según Stoltenberg, estas acciones han hecho perder la confianza en Rusia Y al menos 20 inmigrantes permanecen desaparecidos en el canal de Sicilia en el sur de Italia Después de que naufragaran la embarcación en la que viajaban tratando de llegar a Europa De acuerdo con las autoridades costeras, en la embarcación viajaban 113 personas procedentes de Libia Pero solamente 93 pudieron ser rescatadas La Marina ya desplegó algunas patrullas para buscar a los desaparecidos Italia puso en marcha en octubre del año pasado el dispositivo de salvamento Mare Nostrum Con el que ha salvado ya a 150 mil inmigrantes que vienen en su mayoría de países del norte de África Las regiones del oeste de Noruega se encuentran en alerta máxima debido a las incesantes lluvias que se presentan y que han generado graves inundaciones El gobierno ordenó la evacuación de miles de personas debido a la amenaza que representan las fuertes corrientes Las torrenciales lluvias han bloqueado principales calles y han obligado a miles de personas a evacuar sus hogares debido a que ya se presentan desprendimientos de tierra que ponen en riesgo la estabilidad de las viviendas La situación ha generado cortes en el servicio eléctrico mientras que la orden es que las personas que habitan las laderas de los ríos evacúen debido a los deslizamientos que ya se presentan para quienes se les ha habilitado el servicio de helicópteros Las autoridades señalaron que se trata de las peores inundaciones que han sufrido las regiones del oeste del país en los últimos 100 años El Servicio Meteorológico Nacional indicó que no se descarta el incremento de las lluvias en las próximas horas El gobierno noruego indicó que cientos de albergues serán habilitados para recibir a casi 2.000 evacuados por el temporal Al menos 10 son las regiones más afectadas por las inundaciones en el oeste del país En Sri Lanka asciende ya el número de víctimas después de que se presentaron derrumbe en el sur del país Los equipos de emergencia confirmaron que más de 150 personas aún se encuentran desaparecidas El gobierno ha catalogado el hecho ya como una tragedia nacional Muy temprano en la mañana decenas de voluntarios y el equipo compuesto por 500 efectivos de las Fuerzas Armadas del país reiniciaron las labores de remoción y búsqueda de sobrevivientes en el área afectada por el ALUD Los rescatistas señalaron que la zona aún presenta inestabilidad por las lluvias que se han prolongado en las últimas semanas y alertaron que se han presentado por lo menos una decena de deslizamientos más de dimensiones menores pero que mantienen en alerta la zona Los familiares de los más de 150 desaparecidos han pedido más apoyo del gobierno para encontrar a sus seres queridos Expertos del Instituto Geológico Nacional señalaron que los habitantes del sector ya habían sido alertados del peligro que representaba la zona del desastre Los cuerpos de emergencia confirmaron que alrededor de 150 viviendas quedaron bajo toneladas de lodo, mientras que el gobierno del país señaló que las labores en la zona continuarán pero que la posibilidad de encontrar sobrevivientes cada vez es menor En Estados Unidos, la enfermera que trató a pacientes con ébola en Sierra Leona mantiene más que nunca su desafío contra la cuarentena que le impusieron las autoridades sanitarias Esta mañana salió a pasear en su bicicleta Casey Hickox lo tiene muy claro, nada de lo que está haciendo es ilegal La enfermera rompió la cuarentena anoche cuando salió enfrente de su casa junto con su pareja y reiteró que está sana y según ella no puede transmitir el ébola Además, reafirmó su compromiso de demandar al Estado por el trato recibido Esta mañana dijo que simplemente quería dar un paseo Hickox llegó sana a Nueva Jersey el viernes desde Sierra Leona donde trató a enfermos de ébola y fue sometida a una cuarentena obligatoria Sin embargo, ante sus denuncias sobre este aislamiento se le permitió cumplir la cuarentena en su hogar en Maine Su caso ha levantado mucha polémica en el país mientras que las autoridades reiteran que el riesgo de que el virus se propague es casi nulo Hickox cumpliría su cuarentena el 10 de noviembre y aunque ha dado negativo en los análisis hasta entonces cabe la posibilidad de que desarrolle el ébola Bueno y seguimos en Estados Unidos El riesgo de la economía de ese país creció un 3.5% en el tercer trimestre del año Esto supone una reducción de 1.1 puntos menos a lo que fue registrado en el periodo anterior Aún así, esta cifra superó las expectativas de todos los analistas El comercio y las exportaciones, así como la inversión en seguridad y defensa impulsaron el incremento del porcentaje en la que también influyó una reducción de las importaciones Los inversionistas esperan ahora que el impulso dure y que la economía termine el año con ese ritmo de crecimiento En Kansas, al menos dos personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron gravemente heridas después de que una avioneta se estrelló contra un edificio Las autoridades señalaron que la aeronave habría perdido poder en uno de sus motores y esa habría sido la causa del siniestro Miembros de los equipos de bomberos acudieron a la escena y establecieron que cinco personas se encuentran desaparecidas La policía estatal descartó que el incidente esté relacionado con terrorismo Sin embargo, el hecho aún se encuentra bajo investigación Y ahora nos vamos a China Un conductor fue rescatado antes de que su vehículo fuera arrastrado por la creciente de un río en ese país El hombre que intentó cruzar en su camioneta fue arrastrado varios metros por las fuertes corrientes Los vecinos, al percatarse de lo que sucedía corrieron en su ayuda y le lanzaron una cuerda con un flotador Segundos después, los organismos de socorro chino llegaron con una excavadora para ayudar al hombre que entró en el balde de la máquina para ser llevado hasta la orilla Por fortuna, no sufrió ninguna herida y su camioneta pudo ser salvada también Una nueva luz ilumina la Capilla Sixtina Se trata de 7000 puntos LED que se encargarán de resaltar al máximo los famosos frescos de la creación y el juicio final realizados en el siglo XVI por Miguel Ángel El proyecto de casi 4 millones de dólares que inició hace tres años incluye 7000 luces LED calibradas en distintos tonos para lograr una iluminación más precisa y homogénea que hace desaparecer las zonas de sombra Las nuevas luces instaladas por la empresa alemana Osram significan un gran ahorro energético, reducen el calor dentro de la sala y disminuyen las emisiones de carbono Los puntos LED no son visibles para el público pues están escondidos bajo la estructura del lugar Las novedades del proyecto incluyen un sistema de ventilación y filtrado de aire que busca contrarrestar el daño que la presión humana de los miles de visitantes diarios hace a los frescos además de eliminar cualquier residuo de polvo o suciedad que quede en el ambiente Las directivas del Museo Vaticano señalaron que se aceptará un máximo de 1500 visitantes dentro del lugar al mismo tiempo y un total de 6 millones al año La Capilla Sixtina es el recinto donde se realiza el conclave papal mide 2.500 metros cuadrados y es considerada uno de los lugares más importantes de la historia del arte Y preste atención a esta historia En Nueva Zelanda una mujer recuperó la visión tras sufrir un golpe en la cabeza Se trata de Lisa Reed quien a la edad de 11 años perdió la visión por un tumor cerebral que le presionaba el nervio óptico Pero una noche cualquiera con 24 años cuando iba a despedirse de su perra se golpeó la cabeza con una mesa Al otro día notó que había recuperado parcialmente la visión La Fundación para Ciegos de Nueva Zelanda cuenta su historia como un ejemplo para difundir durante la Semana contra la Ceguera que es organizada entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre Lisa Hoy con 38 años busca fondos para ayudar a otras personas que sufren ceguera Entre Israel y Jordania 261 personas consiguieron un particular récord Guinness en las aguas del Mar Muerto Se trata de la figura flotante humana más grande jamás hecha según la organización Turistas y habitantes de la zona participaron en este récord que se establece por primera vez Como pueden ver la imagen escogida fue el símbolo de la paz Con el fin de promover el turismo en el país y mostrar la nación como un lugar sin guerra Esta figura estuvo 5 minutos sobre el agua Hacemos una pausa comercial pero quédense con nosotros Al regreso en CMI Mundo hablamos del mal momento que se vive en la Fórmula 1 Un artista de 20 años está a punto de superar el récord que tiene Michael Jackson Les tengo la historia en mi mundo del entretenimiento después de comerciales Ya los vemos Buenas noches, conectémonos al mundo web con esta noticia El CEO de Apple, Tim Cook, anunció hoy en una columna del Bloomberg Business Week que es gay Permítame ser claro, estoy orgulloso de ser gay y considero que ser gay es uno de los mayores dones que Dios me ha dado Escribió Cook no había hablado públicamente de sus preferencias sexuales hasta ahora A pesar de que algunos rumores y especulaciones decían que era homosexual Hace un año anunció el apoyo a una ley federal para la protección a los trabajadores Frente a la discriminación basada en su orientación sexual Cook aseguró que no se considera un activista pero dice que tomó la decisión de confesar públicamente su homosexualidad Para que esto ayude e inspire a más personas también hacerlo Por otro lado les presentamos el dron ambulancia que salva vidas Creado por un joven holandés, este desfibrilador aéreo está pensado para trabajar en situaciones de emergencia ante un ataque cardíaco El artefacto puede volar hasta 100 kilómetros por hora y está pensado para que ante una emergencia llegue al lugar antes que una ambulancia De acuerdo con su creador, el dron puede llevar el desfibrilador a un paciente en pocos minutos aumentando los chances de sobrevivir del 8 al 80% Con un sistema de geolocalización rastrea donde está el teléfono móvil que hizo la llamada de emergencia y se traslada hasta el lugar El artefacto cuenta con un micrófono y una cámara para que una vez que llegue el dron tenga instrucciones del personal médico y pueda atender al paciente rápidamente El prototipo del aparato ya atrajo la atención de los servicios de emergencia y los medios en todo el mundo Por otro lado la aplicación del día es Smile Clock Esta aplicación es una alarma que tiene solo un propósito, que empecemos el día sonriendo Con esta herramienta programamos nuestros teléfonos para que nos despierten a una hora determinada Pero el reloj no va a parar de sonar hasta que le sonriamos a nuestro celular Smile Clock es gratuita y está disponible para ambos sistemas operativos Para los que piensan que tallar una calabaza ya que estamos en época de Halloween es algo fácil Miren el trabajo que hace Mark Evandy Esta obra de arte está basada en un trabajo original del artista Tara McPherson Y este video captado con una cámara GoPro es uno de los más compartidos de la web Toda una obra de arte Y este es el video viral del día Un impresionante toque masivo de batería en China sorprende a más de uno en la web 1200 tambores al unísono rompieron el récord Guinness de tocar batería al mismo tiempo Yo me despido por hoy pero los dejo con Santiago Uribe y todas las noticias del deporte Nos vemos mañana ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos como siempre a todos ustedes a los deportes en CMI Mundo Crisis en la Fórmula 1 Dos escuderías, Marusha y Catherham, confirmaron que no correrán ni el Gran Premio de Brasil Ni el de los Estados Unidos por motivos económicos La crisis económica tocó a la Fórmula 1 y para el Gran Premio de los Estados Unidos Ya cobró sus primeras dos víctimas Las escuderías Marusha y Catherham, las más pequeñas en presupuesto de la Gran Carpa Anunciaron que no correrán en el circuito de Austin este fin de semana Ni en el próximo en Interlagos para el Gran Premio de Brasil Los motivos Embargos, concurso de acreedores y falta de liquidez La gran cantidad de cambios técnicos introducidos por la FIA para la temporada 2014 Obligan a las escuderías a contar con un presupuesto anual mínimo de aproximadamente 94 millones y medio de euros Equipos como Catherham y Marusha al año apenas logran acumular ingresos por 45 millones Sumando derechos de televisión, premios y patrocinios Así las cosas, el domingo en Estados Unidos y el próximo fin de semana en Brasil Solo estarán presentes en pista 18 de los 22 carros que habitualmente toman partida En cada Gran Premio de la máxima categoría del automovilismo Y miren ustedes este flash mob sorpresa que le organizaron al piloto español Fernando Alonso Hoy es el campeón de dos veces Fórmula 1 mundial de campeón De la escudería de Ferraria, Fernando Alonso ¡Gracias por ver el motor! ¡Gracias por ver el motor! ¿Puedes aportar el motor? ¿Puedes aportar el motor? ¿Puedes? Solo quiero escuchar lo que es suena Ok, vamos a hacer En el 5 minutos Ahora hablemos de tenis porque Roger Federer Y Andy Murray no tuvieron problemas en avanzar a cuartos de final Esto por supuesto en el Masters 1000 de París Cuarta jornada en París con varios candidatos al título en acción Por un lado Andy Murray, octavo del mundo Se aseguró un lugar en el torneo de maestros por séptimo año Luego de vencer al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-3 En una hora y diez minutos Aquí todavía tenía posibilidades de alcanzar la última cita en la capital inglesa El citónico sigue sumando victorias tras ganar en Viena y Valencia Y ahora registra diez victorias consecutivas Por otra parte Roger Federer mostrando una gran capacidad resolutiva Derrotó al joven francés de 20 años Lucas Puigle en sets corridos por 6-4-6-4 en una hora y 15 minutos Vale la pena recordar que el suizo viene de conquistar tres de los últimos cuatro certámenes Que disputó y busca ganar por primera vez en su carrera tres Masters 1000 de manera consecutiva El número dos del mundo jugará en cuartos de final con el canadiense Milos Raonic Tras el séptimo partido los Giants de San Francisco son los campeones de la Serie Mundial Esto tras derrotar 3x2 a Kansas en su casa Linda Serie Mundial nos dejaron los Gigantes de San Francisco y los Royals de Kansas City En el séptimo y definitivo partido se vieron una infinidad de emociones Pero el show lo dio la defensa de los Gigantes Y especialmente Madison Van Garner El pitcher estrella de San Francisco no defraudó Y evitó que los locales en varios turnos al bate pudieran anotar carrera para el empate Finalmente los Gigantes se llevaron el encuentro por 3-2 Y se coronaron campeones del béisbol de las Grandes Ligas Este fue el tercer título de San Francisco en los últimos cinco años En Estados Unidos terminó el béisbol pero empezó el baloncesto ¿Y de qué manera empezaron los Bulls ganando esta temporada? Aplastaron realmente 104-80 a los Knicks En el álapido de español Pau Gasol comenzó su nueva etapa con Chicago Y pudo guiar a los visitantes ante los Knicks en el partido inaugural de la temporada para ambos equipos El Madison Square Garden fue el escenario donde el exjugador de los Dakers Confirmó el gran momento por el que atraviesa Gasol estuvo imparable aportando 21 puntos y 11 rebotes Que lo dejaron como el jugador más completo del partido Y puntero de las acciones bajo los aros en los 29 minutos que estuvo en la pista El estadio de Nueva York que registró más de 19.000 espectadores Por otro lado el base Derrick Rose que volvió a jugar un partido oficial de temporada Después de un año de ausencia consiguió 13 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes y recuperó 2 balones Como equipo los Bulls lograron un 51% de aciertos, los tiros de campo y 47% de los rebotes Los próximos encuentros para ambos equipos serán contra los Cavaliers de LeBron James Ya que el jueves los Knicks visitarán Cleveland, mientras que el ex equipo de Michael Jordan Será local en Chicago contra la franquicia que busca su primer anillo Un deportes y como siempre quedan en manos de Julieta Piñérez Gracias Santiago, hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a Mi Mundo del Entretenimiento aquí en CMI A Ashton Kutcher le fue infiel a su actual pareja Mila Kunis Así lo afirma una maquilladora quien reveló una comprometedora foto El actor Ashton Kutcher, quien recientemente se convirtió en padre junto a la también actriz Mila Kunis Fue acusado de haberle sido infiel a su pareja en sus primeros días de romance en 2012 La maquilladora sueca Lynn Massinger, de entonces 21 años, fue quien dijo a un medio estadounidense Que conoció a Kutcher en The Writer's Room, un bar exclusivo de Los Ángeles Y que luego ambos fueron a la mansión del actor Y para demostrar que pasó la noche allí, mostró una supuesta imagen de ellos abrazados en la cama de la estrella de Hollywood En la foto, Ashton luce barba y el pelo más largo, ya que en ese momento estaba en medio del rodaje de la criticada película biográfica de Steve Jobs Lynn asegura que Ashton no mencionó que tenía una relación con Kunis, con quien se comprometió en febrero de 2014 Pero esta no es la primera vez que Kutcher es acusado de cometer una infidelidad En 2011 tuvo una aventura extramarital con la modelo Sarah Leal en un hotel de San Diego durante su matrimonio de 6 años con Demi Moore Dos meses más tarde se separaron y su divorcio finalizó en noviembre de 2013 Una artista de 20 años está a punto de superar el record que actualmente tiene Michael Jackson en mantener una de sus canciones Por más de 10 semanas en el primer lugar del listado Billboard Con tan solo 20 años, la joven Meghan Trainor se está convirtiendo en todo un fenómeno musical Con su éxito All About That Bass en el puesto número uno de Billboard por séptima semana consecutiva La cantante americana se convierte en la segunda artista después de Michael Jackson en conseguir dicha cifra En su época, el rey del pop mantuvo los temas Billie Jean y Black or White en lo alto del conteo durante más de dos meses El sencillo, compuesto por ella misma que habla de lo maravillosas que son las curvas Ha sido número uno en más de 30 países y número dos en las listas de Spotify Lo curioso de esta canción es que antes se la habían ofrecido a Adele y a Beyoncé y ambas la rechazaron El tema tiene un gran éxito y en parte es gracias a las redes sociales y a las veces que se ha compartido en las mismas Con casi 200 millones de reproducciones Así supera el récord, nadie como el rey del pop, solo el rey del pop Y una excelente noticia recibieron los actores de la serie Juego de Tronos Les van a subir el sueldo, tanto que la cifra está cercana al millón de dólares por capítulo La producción de la serie Juego de Tronos contrató por una nueva temporada a todo su elenco Siendo la séptima entrega de esta saga que ha conquistado a los televidentes del mundo entero Dentro de esta nueva negociación también se destaca que ha excedido a aumentar los salarios Que percibirán los intérpretes de la quinta, sexta y séptima temporada de la serie Lo que les convierte en el reparto mejor pagado de la televisión por cable Los sueldos de estos actores llegan a más de un millón de dólares por capítulo Superando los sueldos de la serie The Big Bang Theory Los cuales han tenido uno de los récords de ser los mejor pagos de la televisión en los últimos años La fama de Juegos de Tronos los ha llevado a pensar en dos temporadas más Sin embargo apenas se graba la quinta entrega En problemas están Los Angelitos de Victoria's Secret Pues una campaña publicitaria provocó ira de grupos feministas Esta es la historia Son las más deseadas, las más solicitadas por las firmas de moda Y por qué no, las más admiradas De esta forma podemos describir a las modelos bautizadas por la firma Victoria's Secret Como Angelitos Exuberantes mujeres que se hacen mundialmente famosas Tras representar a la firma de San Francisco Sin embargo y por primera vez Una de sus sugerentes campañas ha ofendido al público Que tantos aplausos les ha otorgado El cuerpo perfecto Así fue llamada esta pieza publicitaria que se ve en las ciudades más importantes de los Estados Unidos En esta aparecen las bellas modelos mostrando lo que para la marca es la mujer perfecta La polémica se suscitó luego de varios trinos de asociaciones feministas Que acusaron a Victoria's Secret de banalizar el cuerpo de la mujer Y de crear fantasías sobre una belleza que no existe Los productores de la campaña enfatizaron que no quieren ofender Solo quieren ser fieles al criterio estético de la firma Que por años ha vendido el mismo concepto Sin embargo ya se enviaron algunas cartas en las que se exige el retiro inmediato de estas vallas Hasta aquí las noticias de mi mundo del entretenimiento Los espero muy puntuales a las 7 en un flash Ya nos vemos Es todo por ahora en las noticias de CMI Mundo Quédense en el canal 1 con el profe Magnoli y la gente pelota Y a las 7 Claudia Palacios, mi garganta fúnica Y yo los esperamos con una nueva emisión de Noticiero CMI Gracias por acompañarnos Gracias